Como duele el corazón desde el día que te marchaste ¿Qué tal amigos? Les saluda Mauco Yubamba, el tunantero enamorado. Esta vez queremos llegar con la invitación para la gran fiesta de la tunantada a realizarse en la primera capital histórica del Perú, Jauja. Del 18 al 23 de enero, Yauyos Jauja se viste de gala y por cierto la promotora F.H. Medina presenta el mejor espectáculo. ¿Dónde? En el local histórico en la primera capital histórica del Perú como es Jauja. Los esperamos ahí para cantar nuestras primicias y todo nuestro repertorio que siempre están al agrado de todos ustedes. Estaremos acompañados de la orquesta Amigos del Mantaro de Andrés y Jorge Gastelú. Un gran respaldo musical en la parte estelar. Estará Susan del Perú, estará Berta Victoria, el grupo Sentimiento. Bueno, tantísimos artistas que ya nos acostumbra a presentar F.H. Medina con una calidad impresionante en lo que es sonido y luces. No se olviden, del 18 al 23 de enero, la gran fiesta de la Tunantada en la primera capital histórica del Perú, Jauja. Estés por donde estés, cariño mío. Bueno amigos, el 18 y 19 de enero estaremos en la primera capital histórica del Perú, Jauja, en el local histórico. Sí, en el local histórico estaremos llegando ahí con todas nuestras canciones, con esta primicia que ya está calando en todos los corazones de la familia tunantera. De la composición de Jorgito Gastelú, Un Beso Más. Dame un beso, solo un beso más para morir y no despertar nunca más. Dame un beso, solo un beso más para morir. Y no despertar nunca más. Así es Mau, este 18 al 23 estaremos en la primera capital del Perú, Jauja, con nuestra Tunantada, F.H. Medina, en el local histórico de Jauja. Ahí estaremos llegando con todas nuestras canciones, Mau Cuyobamba, Mío del Mataro, Susan del Perú, Berta Victoria, y otros artistas y conjuntos que estarán llegando para hacer bailar toda la noche. Los esperamos amigos en la gran fiesta de la Tunantada. Ven a la gran fiesta de la Tunantada, este 18 de enero en el local histórico. Con Susan del Perú, Mau Cuyobamba, Sentimiento del Ande, Rosa Bella del Perú, Promesas del Perú, Luis Orián. Este 18 de enero en el local histórico, histórico será este momento. Girón Manco Capa 480, Jauja, Auspicia, New Gaucho, Triathletic y Briseño Textil, garantiza F.H. Medina. Ven a la gran fiesta de la Tunantada, este 19 de enero en el local histórico. Con Berta Victoria, Mau Cuyobamba, Sentimiento del Ande, Rosa Bella del Perú, Liz Karina, Promesas del Perú, Luis Orián. Este 19 de enero en el local histórico, histórico será este momento. Girón Manco Capa 480, Jauja, Auspicia, New Gaucho, Triathletic y Briseño Textil, garantiza F.H. Medina.